¡Hola Géminis! Hoy es viernes 28 de octubre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, un día interesante en términos de salud porque te sientes embuido o embuida de mucha fuerza de voluntad para dejar algún mal hábito, comenzar un programa nuevo de dietas o ejercicios y hacer todo lo que has pensado para mantenerte en la línea. Hoy será un día ideal para proponerte nuevos retos de salud y nuevas cuestiones que aplicarás con mucha facilidad. En el aspecto económico-laboral, alguien en tu trabajo te empieza a mirar con ojos de pasión y esto puede causar contratiempos si se trata de una persona comprometida. Evita las situaciones dudosas cuando estés solo con ella o con él y así no surgirán malentendidos, ya que si procuras aislarte de algún tipo de romance en el trabajo, tu equilibrio será mejor. No olvides que mezclar amor, pasión y trabajo muchas veces no sale bien. Y ahora, en el amor, la felicidad consiste en aprovechar cada instante que te regala la vida y en estos momentos el amor te sonríe. No traigas a tu presente ningún recuerdo triste de tu pasado afectivo. ¿Para qué angustiarte si ya pasó? Y si no tienes pareja muy pronto, sobre todo en estos días finales del mes, si activas tu vida social y sales un poco más, descubrirás cómo aparece alguien nuevo. ¡Hasta mañana, Géminis!